Saludos mi gente, Ricky aquí una vez más con ustedes. En el día de hoy lo que vamos a trabajar es con la cuna trasera del E46. La vamos a desmantelar desde cero, le vamos a cambiar los pushings y quitarle todos los catre y ver que más necesita parte de los pushings. So ya ustedes saben. La cuna está desarmada, ahora le vamos a hacer un pressure wash, un lavado a presión para ver qué tanto de grasa y sucio y mugre se le puede quitar porque sabemos que eso nunca ha sido lavado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estén atentos porque el próximo video entonces vamos a estar armándola de nuevo y para que ustedes vean cómo va a quedar esa cuna. Ya lo saben. Recuerden también dejar su like y suscribirse a este canal para más videos como estos. Gracias. Hasta la próxima.